Buenas tardes, que para mí siempre es un placer estar en Ciudad Rodrigo, lo sabe el alcalde, lo sabe el presidente de la diputación, lo sabe Manuel, lo sabe Estívitas, yo creo que lo saben todos ustedes. Y estar además con este motivo, pues acentúa esa satisfacción. Estamos en la vigésimo séptima convocatoria teatral de Ciudad Rodrigo, que por méritos propios se ha convertido en un acontecimiento nacional e internacional. A mí esta feria de teatro me gusta muchísimo, me parece que reúne en un grado de excelencia todos los requisitos que se pueden pedir. ¿Y cuáles son esos requisitos? Pues miren ustedes, se convoca desde Ciudad Rodrigo, desde una ciudad pequeña, pero una ciudad fundamental en la historia de España, y se hace tendiendo la mano a la Junta de Extremadura, a los extremeños, que son nuestros hermanos, a los andaluces, que son nuestros hermanos, y a los portugueses, que son nuestros hermanos. De manera que Ciudad Rodrigo se convierte en una encrucijada de sentimientos y en una encrucijada de talento. Y después se hace sumando muchísimos esfuerzos. Y además es una convocatoria que nace del apoyo popular, que nace del pueblo, que nace de la gente, y que sigue creciendo en ese sentido. Que es muy exigente, ha habido, si yo no me equivoco, cerca de mil propuestas para formar este programa. Al final se han seleccionado 41, 5, ya lo decía antes, 5 extremeñas, 4 andaluzas, varias de Portugal, y un 34% compañías de Castilla, compañías de aquí, de Castilla y León. Y además, en su mayoría, son compañías del eje de la Vía de la Plata, que ha sido siempre un camino fundamental en la historia de España. De manera que esta es una feria intelectualmente irreprochable, escénicamente maravillosa, muy eficaz. El 80% de las compañías que estuvieron aquí el año pasado, surgieron contratos de su actuación en Ciudad Rodrigo, y reúne, en consecuencia, todos los ingredientes. Para mí, como bejarano, como salmantino, como español, pues yo estoy muy agradecido a toda la gente de Ciudad Rodrigo que hace posible este acontecimiento. Y lo digo muy sinceramente, estoy agradecido. Como consejero de Cultura, tengo que ir a muchos sitios, y a veces los folletos cuesta trabajo sacarlos adelante. Ciudad Rodrigo, en este sentido, en otros también, en todos también, es una auténtica maravilla, porque este es un proyecto que nos arrastra. Durante todo el año estamos hablando con Manuel, durante todo el año estamos hablando con Civitas, la colaboración con el Ayuntamiento y la colaboración con la Diputación de Salamanca es estupenda, es perfecta, y aquí, insisto, se da todo en grado de excelencia. Así que mi mensaje fundamental es un mensaje de agradecimiento a Ciudad Rodrigo. sigan ustedes, seguid siendo como sois, porque ahí estaréis siempre instalados en la grandeza. Muchísimas gracias.